Con mi poncho y mi guitarra a rodar tierras a mí He llevado al coco y mancha del agua para que volví Pacachao en mis antojos, viejos rumos tomé al fin Maduraba el picanuro en la garropa de quillín Que contento yo me puse, la represa a utilizar San Luis Giralopa, dos zafanos o pobre cabra Una perdida silbaba en el medio de un carillal Palado abierto una tuña gritaba en que la chal ¿Qué tal amigos? Muy buenas, espero que estén todos muy bien, como les digo siempre Hoy vamos a hacer la intro de una chacarera Es la bucoipacha, una chacarera muy bonita Una interpretación del dúo Coplanaco y los chalchaleros Te la voy a enseñar bien, despacito, para que la puedas aprender Te he cantado un poquito, te he hecho tres estrofas y un estribillo La canción empieza con la intro que viste Y en cada verso repetimos la intro Si tenés otra guitarra, en la primera interpretación se hace una primera vuelta de intro Y luego se larga la base de la segunda guitarra Para poder acoplar la base con la intro Pero bueno, vamos directamente a hacerla Vamos a hacer un acorde de la menor Este acorde de la menor, vamos a poner un capo en el primer traste Como lo ves aquí, originalmente en sus recitales y conciertos Coplanaco y chalchaleros lo tocan ahí, en esta tonalidad Siempre me refiero a las notas a partir del capo Vamos a hacer un la menor Este la menor empieza a partir de la cuarta cuerda Que es re Y bajamos, hacemos una bajada Como la ves ahí A partir de la cuarta cuerda Y directamente ya salimos a este acorde Recuerden que es un acorde de sextas Que ya antiguamente en algún otro tutorial te lo he enseñado Y bueno, aquí empezamos Entonces, vamos a alargar la menor Bien Entonces, lo que hacemos es Desde la cuarta cuerda bajamos Y entusiasmamos más O hacemos más énfasis en la primera cuerda ¿Sí? Entonces hacemos ¿Bien? Ponemos esta postura En el quinto traste Siempre a partir del capo ¿Bien? Bien No es difícil Es sencillo Y despacito Como te digo siempre Mirarlo bien La imagen mal HD Acercar un poquito el zoom Del ordenador Como te digo siempre ¿Sí? Para que puedas estudiarlo bien Entonces Largamos Desde la menor Cuarta cuerda Y hacemos Énfasis en la primera cuerda ¿Eh? Que suene esa primera cuerda ¿Eh? Y marcamos Y marcamos Marcamos cada vez que vamos tocando No es difícil Para hacer un poquito de ritmo de chacaré Bien Bien, entonces Bien, bien marcadito Y damos un ritmo de chacaréra en cada parte de la intro ¿Sí? Primera parte Ritmo de chacaréra Segunda parte Ritmo de chacaréra ¿Qué te quiero decir? Que lo tenés que marcar bien Como para que suene a chacaréra ¿Eh? Entonces Lo voy a hacer muy despacito Muy lentito ¿Sí? Para que lo puedas copiar ¿Eh? Vamos a empezar La menor Voy a hacer un poquito más para acá Para que vean los dedos ¿Eh? Bien No es difícil ¿Sí? Como sabés Yo te lo he cantado un poquito Para que veas por donde va ¿Sí? Recuerden que yo no soy muy cantor Y bueno Ustedes le dan la entonación Que necesitan darle A la letra ¿Sí? Le ponen ese énfasis Como para poder Este Cantar esta chacarera Que es muy bonita Tiene bombos Tiene violín ¿Sí? Entonces está adaptada Como para guitarra En los recitales originales De Coplanacuchalchalero Lo hacen Dos vueltas de intro Y dos vueltas de violín Y luego Empiezan a cantar Y acoplan los bombos ¿Sí? Si sos una sola guitarra Y te parece que es poco Cada vez que haces la intro ¿Eh? Se puede acompañar Con unas palmas Si tenés algunos amigos Podés hacer un montón de cosas Si tenés una segunda guitarra Recordar que la base La hace la segunda guitarra ¿Eh? Para que Puedas Acoplar la La intro ¿Sí? Se hace una sola intro La primera vez Y ahí larga La segunda guitarra Bien Una vez más Bien despacito Para que lo puedas ver Bien cerquita Y lo A ver si lo podemos sacar Vamos La menor Desde la cuarta cuerda Énfasis En la primera cuerda Bien Pues nada Como siempre Es mi estilo Me voy a despedir Cantándolo Aunque sea Las primeras dos estrofas ¿Eh? Y bueno Si te ha gustado el video Te pido un like ¿Eh? Y bueno Preparándonos para Próximas intros de Chacareras Que se vienen algunas lindas Y bueno Esta es la primera intro de Chacarera Que estoy haciendo Y bueno Ante todo Agradecer a los suscriptores Que cada día somos más En el canal Y bueno Y gracias por los mensajes Que están dejando Es mi pequeño aporte Al folclore argentino Y bueno Tratar de De estudiar esto De a poquito Son muchas las intros ¿Sí? Luego voy a hacer un tutorial Como para que vos Puedas reorganizar Tus estudios ¿Sí? Un 15-20 minutos De todas las intros Todas seguidas Te ayudaría mucho Como para poder estudiar Estos tutoriales ¿Sí? Pues nada Desde ya Muchas gracias Les agradezco mucho Por mirar mis videos Y bueno Nos preparamos para la próxima Chao Me despido Y vamos a cantar un poquito Adiós Hasta la próxima Con mi poncho En mi guitarra A rodar Tierra a salir Y llegado al punto Y pacha Brilado al palo Volví Pacachavo en mis santo ojos Viejo rumbo Tomé al fin Maduraba en mis santo ojos La garropa De mi corazón